En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que Cristo el Resucitado disipe toda duda, toda turbación y esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Los discípulos que retornaron de Maús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó, ¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, toquen mi idea, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer, pero Jesús les preguntó, ¿Tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de ellos. Después les dijo, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras y añadió, Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Al igual que a sus primeros discípulos, Cristo se aparece una y otra vez a los hijos de Dios dispersos por el mundo entero. Y se nos aparece para traernos ante todo la paz. La paz a este mundo tal convulsionado de guerras y violencias. La paz ante todo a nuestro corazón y al corazón de cada familia y comunidad. Y luego nos invita a que desaparezca de nosotros toda turbación, toda duda, para que podamos ser auténticos testigos de su resurrección. Por eso se nos invita a palpar estas presencias y esas huellas de Cristo el Resucitado, esas llagas gloriosas que ha dejado como signo para confirmarnos en la fe. Que esta octava de Pascua disipe de nosotros toda turbación en el corazón y ahuyente de nuestro espíritu toda secuela de duda, para que nada opaque el que podamos ser, como los discípulos de la primera hora, auténticos testigos de todo esto. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que en este día jueves de la octava de Pascua les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.